BATALLAS DE ELIMINACIÓN EN THE BOYS CHILE BATALLAS DE ELIMINACIÓN EN THE BOYS CHILE Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrar Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre siempre tú me das Que tú me das No sufras más No sufras más Quizás mañana ya tu llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrar Y volveré Y volveré Y volveré En tus brazos caeré Y volveré Las estrellas brillarán Y nuestro amor Renacerá Y nuestro amor Renacerá Y volveré ¡Ah! 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 Impresionante, el aplauso para Jeremy y para Diego Jeremy Qué temón, qué temón Royce, quiero ir contigo Prince Royce Para ver tu opinión y comentar un poquito de Bueno, el trabajo de Jeremy además que se presentó ¿Te acuerdas con el lenguaje de señas? Lo estás haciendo ahora Y tú has ido aprendiendo también, entiendo Y lo apoyaste en los coros también Claro, fue todo un desafío Jeremy fue un muy buen profesor Me enseñó bastante Así que yo muy feliz de poder hacer esto también inclusivo Muy agradecido con Jeremy Oye, qué lindo lo que hiciste Y qué lindo lo que tú has hecho siempre Desde el día que llegaste a las audiciones Con la inclusión Con la inclusión, con el respeto que haces Te felicito de todo corazón Es un placer tenerte en el programa De verdad Gracias Royce Eso justo iba a decir Que me di cuenta de inmediato cuando Diego empezó a hacer las señas de lengua Y creo que demuestra cariño, respeto Y de verdad que eso me emocionó muchísimo Ver que me imagino que no sabías ¿Me entiendes? Y ver que le tuvo ese cariño a su... A Jeremy A Jeremy, ¿verdad? Sí Creo que fue algo muy bonito para yo ver Y te felicito a los dos De verdad Porque creo que demostró mucha hermandad De verdad Felicidades Gracias Señor Royce Gracias Voy con José Luis En esta oportunidad Puma, ¿qué piensas? Bueno Lo que hace Jeremy Es realmente admirable ¿Sabes lo difícil que es combinar? Primero porque tiene una sonrisa espectacular Sí Ya entra ganador, ¿no? Ya con la sonrisa mató a todo el mundo Y en la combinación de su voz La afinación Lo que tiene que cantar Y mentalmente expresar con las manos lo que está diciendo Me parece extraordinario, hermano querido De verdad que sí Y los dos Mira, al llegar hasta acá Ya triunfaron los dos Ya son ganadores Pero bueno, le toca a mi hermano Beto decidir Bueno, felicidades Porque lo hicieron muy bien Se complementaron muy bien Y además me encanta Me da mucha satisfacción y orgullo Saber que trabajaron en equipo Y que comenzaron a desarrollar una amistad O sea, con la buena onda y con la colaboración Se puede llegar muy lejos Y ustedes son una demostración de eso Así que me encantó Diego Creciste en la canción Eso es muy bueno Porque yo sé que esta canción No era tampoco una canción que conocían ustedes mucho Aunque es una canción muy conocida En nuestro país Y dentro de esa inocencia Hay algo muy lindo Que trajiste al escenario El complemento de sus voces Y Jeremy Realmente es impresionante Tienes una voz muy distintiva Y además Hacer lo que haces Como lo dijo el Puma Mientras estás cantando Es realmente como una doble dificultad Y recuerdo que lo habíamos hablado En las clases Que si no se sentían del todo cómodo Que no le quitaran concentración A lo que realmente Vinieron a hacer acá Pero igual tomaron el riesgo Y siempre la gente valiente Que se arriesga En el escenario En este tipo de concurso Llega muy lejos Y yo tengo la sensación Que después de esta decisión Que voy a tomar Van a quedar Van a quedar Los dos en la competencia Pero bueno No lo sé Eso ya depende de mis compañeros Quien sigue en la competencia Es Diego Chamor Diego Chamor Salve Beto Lanza el nombre Muchos se sorprenden Los dos son muy buenos Que tal amigos Soy Beto Cuevas Y los quiero invitar A que se suscriban Al canal de Youtube De The Voice Chile Para ver el programa Y muchas cosas más Así que Lo único que tienen que hacer Es hacer clic Acá O perdón Acá O acá Lo único que tienen que hacer 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 Lo único que tienen que hacer